La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China ha abordado el tema de la inversión privada anunciando que el gobierno eliminará barreras ocultas para el capital privado en áreas de gran importancia. La comisión aseguró que el gobierno chino apoyará la entrada de capital privado en la inversión de proyectos nacionales estratégicos y proyectos de participación público-privada. Además apuntó que ha recomendado más de 1.200 proyectos con una inversión total que supera los 2,5 billones de yuanes para el capital privado. Los proyectos abarcan sectores como el transporte, la energía y los servicios.